¿Cuál es el funcionamiento de nuestra plataforma? Para mostrar en sí cuál es el funcionamiento de nuestra plataforma, es que a partir de secciones transversales geológicas, la plataforma va a dar una continuidad lateral a nuestras unidades para poder generar bloque de diagramas y sólidos como tal. Entonces para crear estas secciones le damos crear una nueva sección, le damos un nombre a nuestra sección y le decimos que vamos a crear una nueva sección. Inmediatamente nos va a desplegar una vista del mapa y una vez tengamos la vista del mapa vamos a escoger en qué dirección queremos hacer nuestro corte de qué magnitud, magnitud me refiero a distancia, y escogemos preferiblemente para la interpretación perpendicular a las estructuras. Hay un punto muy importante que hay que tener con este primer perfil. Este primer perfil nos va a definir la dirección de interpolación de nuestra plataforma, es decir, a partir de este perfil el resto de perfiles que nosotros querramos hacer y queramos interpretar va a ser paralelo a este primer perfil. Esos perfiles que queden de forma paralela van a ser los que la plataforma va a usar para hacer la interpolación. Sin embargo también nos permite hacer perfiles en dirección libre que pueden ser perpendiculares a este principal, pero simplemente va a ser una visualización, más no la plataforma la va a tener en cuenta para la interpolación. Cuando ya generemos varios perfiles se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Y por último nos dice que generemos, pues nos pregunta que hasta qué nivel, hasta qué profundidad va a ser la interpretación de nuestro perfil. En este caso voy a poner menos 200 metros, quiere decir que en el punto más bajo voy a interpretar 400 metros y en el punto más alto va a interpretar 3200 metros. Bueno, todo esto depende, o sea, esa base de interpretación depende obviamente de toda la información que tengamos geológica. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Si tenemos pozos, si tenemos información sísmica, esa información va a ser la que nos va a delimitar esa profundidad para que nuestro nivel de detalle tenga un nivel de veracidad y un nivel de incertidumbre menor. Entonces una vez creado, la plataforma nos va a mostrar en este sector todos los perfiles que vamos a ir creando. Perfecto. Entonces cuando abro el perfil, nos va a mostrar inmediatamente la topografía del área o la topografía de nuestra sección cruzada y nos está ahorrando un paso gigante que es los contactos. ¿Sí? Los contactos se están mostrando con nudos de colores, donde nos está indicando al lado izquierdo y al lado derecho cuál es el contacto, pero para que no sea solo de colores, en la parte de nuestras herramientas está esta flecha con el signo de interrogación que lo que nos va a permitir es visualizar sobre qué formación o sobre qué punto estamos parados. Entonces como pueden observar, ahí estoy en la unidad verde que nos dice que es la unidad KIF. Entonces cuando yo ya me paro en el punto de contacto, nos está mostrando en la unidad de la izquierda cuál es la unidad que tengo y en la unidad de la derecha cuál es la unidad geológica. Entonces ya toda esa parte nos ahorra y nos vuelve muy eficientes para nosotros a la hora de interpretar. Entonces ya cuando nosotros sabemos cuáles son los contactos y cuál es la información geológica que tenemos sobre nuestro corte, que eso es lo que nos está mostrando en la parte superior, en qué dirección es el corte y cuáles son las unidades que está cortando. Entonces para nosotros generar un buen corte estructural, precisamente necesitamos visualizar esos datos estructurales que hemos montado. Entonces vamos a hacer en estos momentos el ejercicio de volver visual o de prender estas capas de buzamientos que generamos. En estos momentos podemos visualizar los pliegues que como ven se prenden y podemos adicionar por medio de adicionar más capas, escogemos los datasets y escogemos los buzamientos. Entonces en este momento le vamos a dar un nombre, voy a ponerle bus y vamos a poner un número, que ese número lo que nos va a indicar es una distancia. Voy a poner por la escala del proyecto y para efectos visuales 200. Ese 200 ¿qué significa? Aquí abajo lo explico. Me está diciendo una distancia máxima. Esa distancia máxima lo que me está diciendo es que sobre nuestro perfil, como ustedes saben, muchas veces no caen datos estructurales sobre el mismo perfil. Entonces lo que yo necesito hacer es proyectar los datos de usamientos que están más cercanos. Entonces en este caso voy a escoger 200 metros. Le voy a decir a la plataforma, sobre mi perfil, los datos estructurales que estén a 200 metros al norte y 200 metros al sur, por favor proyectamelos y nos los va a mostrar de forma visual. Entonces una vez lo creamos, nos creó una visualización que se llama bus 200, entonces son los busamientos que están a 200 metros de nuestro perfil. Entonces como observan en el mapa, le voy a dar zoom, si apago o prendo, me va a mostrar la dirección del busamiento. Quiere decir que sobre nuestro perfil a 200 metros solamente hay un busamiento que se puede proyectar por la escala del proyecto. Entonces si yo me acerco, me va a mostrar el busamiento casi que sobre el perfil y me va a mostrar sobre la superficie, sobre la topografía, el mismo busamiento. Pero bueno, ¿qué pasa con este busamiento? Cuando yo le doy que me muestre la información de él y me paro encima, me va a dar dos datos muy importantes. Uno es el DIP, que ahí podemos leer que dice DIP, dice 25, que quiere decir que es el busamiento real, el busamiento tomado en campo. Pero como sabemos, nosotros para hacer en los perfiles, para poder interpretar estos datos, tenemos que hacerlo con el busamiento aparente. La plataforma nos hace la corrección automáticamente y como pueden ver, el busamiento aparente es de 20.9. Entonces con ese dato de 20.9 es que debemos trabajar porque es el busamiento aparente ya corregido. Perfecto. Entonces ya una vez dicho esto, una vez mostrado pues como es que produce GeoModal en nuestro perfil, nos vamos a la parte de edición. Como dije anteriormente en los mapas, en la parte de edición del mapa, es muy importante los nodos, tener en cuenta los nodos. Nosotros para dividir un polígono tenemos que abrir y cerrar en un nodo. En este caso nuestro perfil, que es todo el color gris que vemos, es un solo polígono. Como pueden ver, tiene un nodo en la parte inferior derecha o en la parte inferior izquierda y en toda la topografía, en los cambios de relieve. Pero como ven en la base, no tiene ningún nodo. Para yo poder hacer una interpretación a profundidad, si vamos a ir al polígono, si decimos que este es un sinclinal, entonces si yo quisiera que este contacto viniera hasta abajo, no tengo donde cerrarlo porque no tengo ningún nodo. Entonces lo que voy a hacer es adicionar un nodo en el punto donde yo espero que mi contacto llegue y ahí sí podría, de forma manual, bajar mi contacto hasta ese nodo. Eso se replica para todas las operaciones, para todos los contactos o para todas las unidades que deseamos que bajen hasta la base de nuestra interpretación. Pero bueno, entonces ¿para qué sirve este dato estructural de 25 grados? Acá simplemente fue mostrando la parte de edición, pues entonces vamos a tomar desde ese punto un busamiento de 25 grados. Entonces para hacerlo vamos a escoger acá, seleccionar un punto de referencia, activo este botón, cuando lo activo me va a salir este circulito, voy a escoger el punto de donde voy a tomar los 25 grados, voy a escoger que sea este, o puede ser sobre el mismo busamiento, simplemente que lo estoy extendiendo, entonces escojo este busamiento y con este botón le voy a fijar el ángulo. Entonces ya sabemos que el busamiento aparente es de 20.9, entonces lo voy a redondear a 21, escojo el punto, como pueden observar, no me permite hacer una línea en un ángulo distinto a 21 grados, si fuera diferente, si fuera un ángulo de 60 grados, solamente me dejaría hacer una línea con el ángulo de 60, entonces todo esto nos permite hacer interpretaciones con mucha más certeza, con mayor veracidad, para poder mantener digamos nuestros espesores, nuestra geometría de las unidades sería mucho más constante, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos una división interpretada rápidamente, acá a continuación ya lo que hacemos es darle un una unidad, un color a nuestras unidades de forma rápida, vamos a hacer esto de forma sencilla para que veamos rápidamente y adelante y a continuación mostraré realmente ya cuando se toma su tiempo de interpretar cómo quedaría, entonces digamos que esto fue nuestra interpretación, a grosso modo, vamos a la parte visual, en la parte de visualización en tres dimensiones que anteriormente solamente nos mostraba el mapa y el modelo de la versión digital, nos va a mostrar esto que ha acabado de mencionar más el perfil que hemos interpretado, ¿sí? Entonces, esa es la información que tenemos, pero bueno, entonces, esto es simplemente la visualización de los datos que tenemos cargados y de cómo se genera un primer perfil, perfecto, entonces voy a hacer un salto, voy a abrir un modelo donde ya me he gastado el tiempo de cambiar los colores del mapa por los colores reales y donde he generado un perfil con su respectiva interpretación. con su respectiva y donde he generado de la visualización de la visualización de la visualización de la visualización Gracias por ver el video.